Bueno, esta nota definitivamente marca un antes y un después en la vida de Lídero Belotti. Y bueno, quien también estuvo por el callao divirtiéndose fue Dayana Chávez. Ella fue a Costa Azul, a Ventanilla, a buscar el hit musical del verano. ¡Ventanilla conmigo todo el mundo! ¡Tú dices! ¡Vengo a la casa! ¡Vamos! ¡Y quiero jugar contigo! ¡Vamos! ¡Vengo a la casa! ¡Vengo a la casa! ¡No vengas a decir que te haces el amor si tú sabes que yo te lo prometo! El verano nos trae las ganas de refrescarnos, de comer más rico que nunca y también de bailar a la orilla del mar. Domingo al día llegó hasta la playa Costa Azul de Lentanilla, una de las más grandes de Latinoamérica para encontrar las canciones favoritas de los veraneantes. Desde Casasola, pasando por Candy y hasta el Tati, acompáñenos por este recorrido musical en el que disfrutará de los temas más legajosos de la temporada y además aprenderá uno que otro pasito de moda. Esta noche tengo la casa sola, quiero cumplir contigo al papá y a la mamá, y hacer travesuras sin parar. El peculiar tema de DJ Brian y Calé es el más pedido en las discotecas y también sobre la orilla. Algunas se animan a cantarla a viva voz, mientras que otras se la dedicaban a alguien especial. Yo sé que tú quieres que yo te agabe y te ponga en contra de mi madre. Saludos a mi esposo Miguel, que no me dejes sola. ¿Usted le espera la noche para la casa? Saludos a mi esposo Miguel, que no me dejes sola. No, yo no me dejes de la cara acá, es polio. Allá, está ahí, guardado. Claro. Saludos a mi esposo Miguel. Hola. Mientras seguíamos realizando nuestra búsqueda en el extenso balneario de 7.8 kilómetros de longitud, nos tropezamos más de una vez con curiosas montañitas de arena. ¡A ver! Señor, ¿quién es él? Ha agotado una foca, ha agarado el mar, una foca. ¿Quién es? Mi sobrino. ¿Te estás divirtiendo? Claro. ¿Estás bien? Sí, recontra. ¿Qué tal día de playa? ¿Qué tal enterrada? Cinta. Relajándome acá. ¿Qué tal talaré? Está rica, a lo mejor te tomo de polvo, ¿no? ¿Ah? Ajá. ¿Y por lo que te compasen? Ajá, a todos. ¿Está bien? De acá, de Ventanilla. Y esta playa, Chalaca, no podían faltar tus hermosas representantes. ¿Ya venían solitas? Sí, solas. Sin chicos. Sin chicos. Esa noche, tengo la casa sobra, que siempre jugué contigo, al papá y a la mamá. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. ¿Cómo es recatada? Por parte, la chancadera. Además de belleza, le sobraba talento. Para el jazz, la canción del verano fue Déjala, de la orquesta Canela. Mostrando sus curvas, nos enseñaron los pasos de baile de otra pegajosa canción. Y paz. Ella fue un accidente, no me importa si te crees, no me importa si hace vino por ahí. Yo, yo, yo me parece así. Yo, 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 yo me parece así. No me importa si es que es ahora, no la quiero brindarme, yo no quiero que sea solo para mí. Yo, yo, yo me parece así. Yo, 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 yo me parece así. Ella sabe de todo, 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 todo. Pero paro con un rameno, lo paro que yo no vi. Yo, yo, yo me parece así. Yo, 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 yo. A ver, escéñame esta, ¿cómo es esa? ¿Cómo es ese pasito de parada? Yo, yo, yo. Yo, 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 yo me parece así. Yo, yo, yo me parece así. Yo, yo, yo me parece así. La canción de Osmán y García y Pitbull se ha convertido en el boom de la radio. El tema se presta para mover el esqueleto y más de una nos enseñó cómo hacerlo. A ver, paso por paso. Paso número uno, ¿cómo es? Me... Tú dale, paso número uno. Yo, yo, yo me parece así. Yo, 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 yo me parece así. Yo, 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 yo me parece así. Yo, 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 yo me parece así. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo me parece así. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Lo paro con una, ¿cómo es? Lo paro con una mamá. Lo paro que ya la vi. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo me parece así. Y hubo otro que se animó a cantarla. Tranquilo, tú quieres ser DJ. Sí, DJ. ¿Quieres ser qué? DJ. DJ. Sí, DJ. ¿Quieres ser DJ? Ya, te voy a dar tu oportunidad de oro. Acá. Mille Peño. Punto flow, lo, lo, flow. Dedícale a la gente el taxi. Gente, el taxi causa. Yo la conocí y un taxi. Y camino bajo. Yo la conocí y un taxi. Y camino bajo. Se me lo paró. Se me lo paró el taxi. Se me paró. El tema es casi, casi una historia de amor que sucede de producamos. Una experiencia que aunque usted no lo crea, puede suceder en la vida real. ¿Qué ha pasado que has estado en un taxi y te has conocido a alguien? No, todavía no. En la combi. 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 En la mototaxi, quizás. Ahí está ahí también. Si tú ves a una chica, una chica te está viendo, mira, y te encuentra en la combi. Ya. ¿Qué tiene que saber de ti? Para que te haga el habla, pues, ¿no? Y quiera bailar contigo el taxi. Que soy churro. Ya, ¿qué más? Que tengo ojos claros. A ver, ábrelo bien. Ahí está. Ya, ¿qué más? Con los logrados. ¿Y a tu sonrisa? Sonrisa hermosa. A tu peinadito también. A tu. Mi arete. Tu arete. Esa es la canción. Sí, la canción. El taxi, el taxi, por el momento. ¿Qué se encontraba ahí? En el taxi, no, no, no. ¿En la mototaxi? En la mototaxi, tal vez. Uy, ahí se encuentran los amores. ¿Cómo? ¿Ahí se encuentran los amores? En la mototaxi. Claro, una escaparita por ahí. Aunque el año pasado fue toda una sensación, hay quienes aún en este verano prefieren bailar al ritmo de Candy. De plan B. Me gusta lo que es la tía, aunque sea fácil. Se pone tranqui, si lo hago arromantí. Me gusta el sexo, en el sexo, tiene proceso. Me pido un beso. Me gusta lo que es la tía, aunque sea fácil. Se pone tranqui, si lo hago arromantí. Me gusta el sexo, en el sexo, tiene proceso. Me pido un beso. Me gusta el sexo, en el sexo, en el sexo, tiene proceso. Las Candy, pues. Las Candy. Que hay un montón ahora, por eso cuido un montón a mi marido. ¿Y tú le bailas? Claro, si no, se lo bailo yo, se lo baila la Candy verdadera. Esa niña también postuló un hit del año pasado como su favorita. Y vaya que nos sorprendió. ¿Cuál es tu canción para ti el verano? Estúpido. ¿Cuál es esa canción del estúpido? Porque eres un estúpido, cupido, presumido, torpe, que no tiene araña, que dice mentiras, torpe, que no, como se trata, a mi mamá, ni como yo. Que no, como se trata, a mi mamá, ni como yo. Nuestras propias pedidas fueron las de Armonía 10. Nuestra guapa, Oxi Verde, era fan de la orquesta Piurano. ¿Su canción de favorita de Armonía 10? ¿Cuál? Ya te olvidé. ¿Cómo es eso? ¿A quién le cantas? A un viejo amor, a un viejo amor. Tienes tus fans, ¿sabes? La salsa no se puede quedar atrás. El grupo Nietzsche también entró en la lista con la canción Miserable. Esta chalata propuso la canción para dedicársela nada menos que a su esposo. ¿Usted a quién le dedica la canción del Miserable? A mi esposo. ¿Por qué? ¡Meotra cañón! ¡Meotra cañón! ¿Qué? ¿No me ha traído en combi? Sí, me ha traído en combi, imagínate. ¡Meotra cañón! ¡Meotra cañón! ¡Sí, me ha traído hasta acá! ¡Meotra cañón! ¿Cuántos en la mototra cañón? ¡El solito nomás se trae la mototra cañón! ¿Por qué? ¿Por qué está cañón? ¿Qué pasa? A ver, usted defiende. Se le voy a dar la oportunidad a usted. No, es que estoy guardando para la cerveza, para cuando se toque el grupo Nietzsche. ¿Cómo va a guardar para la cerveza? ¡Buen! La tarde iba avanzando y el hambre tenía que ser saciado. ¿Qué has comido? ¿Tame has comido, Juan? Ya comí, eso sí. Arroz, con pollo. Huevo, huevo. ¿Qué te ha parecido eso, Juan? Me gusta, me gusta. Es distinto, pero me gusta. ¿Qué tal? ¿Qué le ha dado a su Juan? A ver, dale un poquito, pues, ve, prueba. Dale a probar, Juan. ¡Para mí, no! ¿Qué tal, Juan? ¡Oh! ¿Ves? Rico, rico, rico. Y dando un ejemplo de civismo, fueron varios los que colocaron sus servicios en bolsas plásticas. Ya terminaron de comer. Vamos a almorzar. Y está poniéndolo todo en una bolsa. Sí, claro, para no contaminar el ambiente, para no contaminar el ambiente. Para venir y disfrutar la playa después. Exactamente, señorita, sí, eso es lo que estamos haciendo. Díganle a los demás, pues, que hagan lo mismo. Claro, se les recomiendo a todos los ciudadanos de la calle de la playa, Costa Azul, de que no voten de desperdicio. Le cojan en una bolsa de basura. Conmigo, 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 claro. Y lo ha puesto en su bolsita, señorita, pues, señorita, para no contaminar, pues, señorita, playa, pues, claro. Nosotros tenemos hoy desplegados más de mil efectivos de seguridad. Obviamente tenemos todos los servicios necesarios, tenemos personal de limpieza. En realidad tenemos todo lo necesario para que las familias puedan venir todos los fines de semana y disfrutar de un fin de semana tranquilo, seguro, en familia, como corresponde, ¿no? Seguimos con eso, Ranking. El tema más pedido por todos los veraneantes de la travesura de Niquilla. Dime si conmigo quieras en travesura, que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura, no me puedo contener. Dime si conmigo quieras en travesura, que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura. Voy a beber, es otro de sus grandes sexes. Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y me llamaré después de hacerte un día muy bueno. Y que no sé por qué cuando todo me empieza en usted y te quiero comer, te quiero comer, te quiero comer. Pero ven tú que bailas conmigo, te quiero comer. ¡Aaah! Oye, bien, mal. Bebé, me dice que te voy a escapar de la realidad y te llamaré. Y es que el radiotonero ha sido un poste y que acaba de firmar. Hubo un culto trato que su música se ha convertido en todo el pueblo y sus canciones se corean en todos lados. Prueba de su fama fue el multitudinario concierto que ofreció en la playa Costa Azul. Más de 50.000 personas migraron con temas más populares, entre ellos Travesuras y Piensas en Mí. Hasta los guerreros estaban allí meneándose con su contagiante rito. Más de 50.000 personas migraron conmigo, te quiero comer, te quiero comer, te quiero comer. Más de 50.000 personas migraron conmigo, te quiero comer, te quiero comer, te quiero comer. Más de 50.000 personas migraron conmigo, te quiero comer, te quiero comer, te quiero comer. Yo, 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 yo me parezco así. Ella es como un vecindante, no me importa si te gila y si no me importa si hasta vino por ahí. Yo, 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 yo me parezco así. Yo, 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 yo. Y bueno, por estos días, finalmente Sheila Rojas y Patricio Paroy confirmaron que están enamorados señores, están felices Pero en esta historia que parece más una novela